¡Hola Sweeties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy súper feliz de poderles traer este video en el cual vamos a estar probando por primera vez los acrílicos que me estuvo enviando mi amiga de la página de Kawai Shop Nails. Les voy a estar dejando la información de la página abajo en la cajita de información en la descripción de este video para que ustedes vayan, visiten su página. Ella tiene Instagram, tiene Facebook también y le soliciten precios y demás. Para la cuestión de envíos, la cuestión de compras aquí locales, ella tiene su tienda en el municipio de San Nicolás de los Garza, aquí en Monterrey, Nuevo León. Para las que viven aquí, pues también les voy a estar dejando entonces su dirección abajo en la misma cajita de información. Y pues estos son los cuatro covers que ella me estuvo enviando, vean, son de un tamaño grande, son de 30 gramos. No, no chequé, estuve checando sus páginas, Sweeties, pero la verdad yo me enamoraba de las colecciones, de los diseños que mi amiga hace y todo. Y no presté atención si había en otras, en otros tamaños. Pero pues vean, está súper, súper bien y este frasco te va a durar muchísimo. Vamos a comenzar, me mandó estos cuatro, vamos a hacerlos a un ladito. Y el primero que te voy a estar mostrando va a ser uno que vi por aquí liso, este. Ultra Skin, ve. Este es el nombre del cover, para que tomes nota. A mí siempre me gustan todos mis acrílicos, aunque sean de colores lisos o pues más cuando traen decoración, darles unos golpecitos para poder mezclar los componentes del mismo. Entonces lo voy a estar probando en este muestrario, las voy a acercar para que puedan ver el manejo y darles mi opinión. Voy a estar también utilizando este pincel por primera vez que es de Born Pretty, también me lo estuvieron enviando y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Ya vi yo en la página que es un pincel de un número 8, pero yo lo siento de un número 6, ideal para principiante y dice que es para acrílico. Y pues miren, de entrada sí, sí me permite colocarlo, colocar mi producto. El monómero que estoy utilizando es el monómero de siempre, que ya saben que me gusta, que siento yo que comparado con otros es de bajo olor. Y que hasta ahorita lo he podido manejar con diferentes marcas sin ningún problema. Entonces este sería el cover, les digo que este me recuerda mucho a uno que yo normalmente utilizo bastante para hacer la técnica de reversa o el almendra. Y vean, el pincel se manejó muy bien y se limpió, se limpió bien. ¡Ay! No enfoca. Ahí va. Ahí está. Hay que limpiarlo bien y pues me encantan también los colores. Entonces este es el acrílico. Vamos a dejar que seque para que ahorita veas el resultado. Voy a ir haciendo los demás. Y ya nada más en lo que lo voy haciendo, yo digo todos se manejan igual, vieron que yo no batallé. Para nada. De repente leía comentarios de Sweeties en otros videos donde utilizaba covers. Y me decían, Caro, ¿cómo le haces para manejar los covers? Porque sabes que a mí se me secan muy rápido. Porque sabes que yo batallo y demás. Este es el Sweet Dream. Y este es uno de los que tanto también me llamó la atención utilizarlo. Y este, pues vean, yo en realidad no he tenido problema con los covers. Y esta marca también se ve que se maneja muy bien. Vean, qué precioso está este, qué precioso está este. Vean. Les digo que este pincel que estoy utilizando, lo siento, muy padre para las principiantes. Miren esta belleza de acrílico. Híjole. Qué bonito está. Ahí listo. Perdónenme si no se había enfocado, pero ahí está. Y ahorita vamos a dejar nuevamente que seque para mostrarles cómo queda. Pero vieron que se manejó muy padre, no tuve ningún problema. Y que está bellísimo. Este es acrílico capuchino Shine. Y también se ve que está súper lindísimo. Ahorita quería tomar una perla bien grandota con este pincel, pero como les digo que se los recomiendo más para principiantes. O pues si tú eres de las personas que les gusta tener su colección, como en esta ocasión este que es camaleón, o efecto sirena, o no sé cómo le llamen. Y lo quieres tener, pues también está muy lindo. Miren este. Qué belleza. Y tú puedes ver que no estoy batallando en lo más mínimo para colocarlo. Vamos a probar este último cover. Que se llama Charlotte y que este también se ve bruto, bruto. Todos. Hasta ahorita que solamente los he utilizado para irlos aplicando. Me han fascinado muchísimo. Miren cómo queda. Bueno, todavía no seca, pero está muy bonito, ¿verdad? Este es macarado. Trae un shimmer ahí muy, muy finito. Que es poco perceptible, pero es lo que lo hace diferente a los otros cover. Y voy a dejar que sequen tantito todos. Y ahorita vengo y se los muestro para que ustedes puedan observar cómo quedaron los cuatro. Listo, sweeties. Pues bueno, así es como quedan los cover. Este es el Ultra Skin. Y miren cómo queda. Es un tono pues muy, muy natural. Como dice de tono de piel, vean. Este definitivamente tiene que ser uno de mis favoritos. Se manejó súper padre, no batallé en lo más mínimo. El pincel que estoy utilizando también, pues no me causó ningún problema. Y me gusta porque es del mismo tono de mi uña natural. Entonces, pues claro que lo voy a estar utilizando. Este otro que es el Sweet Dream. Y este también me fascinó. Me fascinó muchísimo. Vean ese brillo tan bonito que da. Está precioso. No necesariamente tienes que utilizar estos cover para hacer la técnica de reversa y ya. No, perfectamente los puedes utilizar en toda la superficie de tu uña. Y yo estoy segura que te va a encantar cómo queda el resultado. Este otro que también estuvimos probando que es el Capuchino Shine. Y que como vieron, trae también destellitos. Pero la decoración, si te fijas, es diferente. Es una mini, mini cola de sirena porque no es glitter. En tono tornasol. Y le hace el contraste súper lindo a ese color Capuchino claro. Tal cual lo dice el nombre del acrílico. Y por último tenemos este que es el Charlotte. Y es este tono rosa que también está muy lindo. Es un tono rosa ya pues un poquito más intenso como este. Pero este pues ahí viste en el nombre se llama Natural. Ah, Ultra Skin, perdón. Y este pues es más naturalito. Y este otro pues es para darle un poquito de color. Pero también muy, muy bonito. Pues hasta aquí está mi reseña. Obviamente los voy a estar utilizando para hacer diseños. Claro que sí. Yo solamente les quería traer esta... No sé si es una colección que ella maneja. O si simplemente los vende por aparte. Pero pues cualquier información, cualquier duda, precios, cuestiones de envío. Les voy a estar dejando el link del Facebook y del Instagram de mi amiga en la cajita de información para esta tienda Kawai Shop. Y que ahí les puedan dar informes. Y si quieren visitar la tienda local, les voy a estar dejando también en la cajita de información los datos de la dirección y todo eso para que puedan asistir. Y ya ustedes pues ahí en persona vean cómo lucen, cómo lucen los acrílicos. Por mi parte es todo, Sweeties. Espero de verdad que les haya gustado este video. Que les sirva también para sus futuras compras. Y acuérdense que yo las quiero mucho. Les dejo un beso enorme. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.